hola hola buenos días vamos a ver quién se logra conectar por allí como están como están por acá transmitiendo ahora vamos a transmitir desde el canal del blog porque este como no subí vídeo el día de ayer así que le debemos un vídeo al canal del blog y por eso quise hoy transmitir desde acá del canal del blog como están saluditos a todos me alegra por acá saludarle y que charlemos un poco acerca de las suculentas si tienen por allí preguntitas o algo pues lo van haciendo este yo les quería contar que no sé por qué están bajando tanto en las las o se llama las temperaturas está súper frío no sé cómo están por allí hola ya así cómo está por allá en nueva york aquí han bajado bastante las las temperaturas el día de ahora en la madrugada llegó a menos a menos ocho menos ocho centígrados creo que son pareja y sabía que como que 20 y 25 24 25 pareja y otra vez afligido pero gracias a dios ya fui por allá al invernadero a ver las plantas ayer ya sabía que iban a bajar así las temperaturas y todas las plantas que me traje la semana pasada las traje para dentro de la casa porque ya se vendieron casi todas ya las vendí casi todas nomás que no las he mandado todavía los voy a empezar a mandar el lunes este lunes que viene así que para que no me le fuera a pasar nada o si me las traje para acá para la casa y les puse iluminación led así que están bien no se preocupen aparte de que han estado bajando bastante las temperaturas por acá este fin de semana pero las plantas van a estar bien ya si este por allí dice aquí estoy de primera sí gracias gracias ya sí por estar por acá de primerita en primera fila este misi dice por el tío saber hola césar así que hola mucho gusto gracias por haber llegado por acá a ver gracias por estar por acá le mandé por ahí el enlace saludos gracias gracias a ne por visitarnos el día de hoy es un grado tenerle por acá también casi de primera como ya en sí dice sandra se puede hacer trasplante en verano soy sandra de argentina besos en argentina está súper súper caliente yo casi siempre recomiendo que sí que se puede ya sea que las temperaturas estén muy frías o muy caliente no más que hay que tener el cuidado de no regar inmediatamente por cualquier cosa que haya hecho en el trasplante haya hecho algún corte de sus raíces o algo y también si podría no como se llama deshacerle demasiado el digamos el macetón de la tierra como ve que una planta cuando ya ha estado en una maceta por varios meses se va como un poco compactando tal vez no deshacerle mucho eso que se ha logrado compactar y casi como que así el terror completo pasarlo para la maceta no tocarlo mucho no no regar en el instante que sea el trasplante sino esperar más o menos que las temperaturas no estén tan cálidas para poderle dar un primer riego ya en la nueva maceta que que hizo su trasplante y creo que no habría ningún problema el trasplante él se dice hola saluditos el sa gracias por estar por acá visitándolos como les digo ayer les quedé bebiendo el videíto del canal del blog así que por eso me quise conectar con ustedes para charlar en vivo por acá desde el canal del blog ya si nos comenta dice acá no y ahora estamos a tres grados y la sensación térmica está a menos cuatro pues yo ahorita que van a ser que la mediodía a las 12 del mediodía estoy a menos tres a menos tres grados está súper frío en la parte de afuera este los invernaderos están bien se recuerda que ya comencé a trabajar en la guarida de suculentera estaba dudando sin dejar las plantas ahí porque sabía que desde ayer iban a bajar las temperaturas todo este fin de semana las temperaturas en la noche voy a llegar a menos 8 y pues se me hacía que estaba pensando a ver si si dejaba en la guarida de suculentera las plantas las nuevas como les digo que fui a traer la semana pasada que son para revender y que justo ya casi están vendidas todas las estoy reguardando dentro de la casa acá en mi cocina ahorita está que es un espectáculo con todo ese montón de plantas que están ahí y les puse lámparas led para tenerlas protegidas mientras las envío el lunes el lunes puede hacer el envío de muchos muchísimas gracias a todos los que están ahí pendientes y me han colaborado ya prácticamente yo pensando que me iba a quedar con todas esas plantas pues quizás no voy a quedar con ninguna porque ya están vendidas todas en tres semanas más que las temperaturas ya se van a estabilizar un poco más voy a ir al al invernadero grande que les comenté y voy a traer más plantas así que personas que por ahí estén de que todavía estaban de que sí o de que no querían pues no se preocupen porque vamos a traer más plantas pero si las temperaturas están bajando esta semana que me dio así como que que van a bajar mucho demasiado otra vez las temperaturas pero pienso ya que sólo va a ser esta semana porque ya dentro de 10 días ya vi también las temperaturas ya van a subir a estabilizarse así que como que a 40 grados 50 grados y ya va a estar un poquito más calientito y luego dice loli hola césar saluditos gracias loli garcía por haber llegado por acá y luego di dos comenta y ha sido otra vez césar mi portulacaria va llegada no quiere prosperar la tengo por dos años y he dejado de darle tanta agüita pero nada de mejora que podrá ayudar que podrá ayudarla porque no sé si ya la desplantó y ya revisó cómo estarán sus raíces porque cuando una planta se estanca y ya lleva años en esa planta bueno en esa maceta y le ha estado generando riegos como frecuentemente ustedes suelen regar sus plantas pero si no prospera el primer sospecho que yo tengo cuando sucede algo así es que tal vez a la planta ha cogido de más todos porque los demás todos esos son los primeros síntomas que dan en las plantas cuando no las empieza a dejar prosperar no consume de una de la planta y uno no se da cuenta de que tal vez la planta está afectada o que también la planta tiene algún problema porque los demás todos se siguen aprovechando de todos los nutrientes que usted le da la planta entonces usted la sigue cuidando igual la puede fertilizar la puede regar le puede hacer todos los cuidos que la planta supuestamente necesita pero si no le ve ningún cambio y siempre la planta está estancada entonces podría ser problemas de matos les sugiero que la desplante que revise bien sus raíces y si no tienen de matos pues que la vuelva otra vez a plantar hay ocasiones también que las plantas no creo que este sea el caso va pero lo primero eche que eso a ver si no son de matos porque los demás todos no dejan que la planta se alimente y prospere pero si no son problemas de demás todos la vuelve otra vez a colocar ahí y trate de cambiar el sustrato ya que una vez que la plantó la revisó le dio todas las raíces la vez en la piel para ver si tal vez por ahí no están escondidos los dichosos de matos acaso tienen de mató le va a tocar cortar todas las raíces y dejar la planta como que si fuera un corte nuevo el que usted va a comenzar de cero y descarte todo le más descarte en la tierra descarte en la maceta si es posible y todo porque los demás todos pues ese organismo es súper súper contaminoso y la contamina todo entonces pero si no son de matos y la desplantó revisó sus raíces y están bien sus raíces vuélvela a plantar pero con sustrato nuevo con nutrientes nuevos y trate de cambiarla del lugar de donde la tiene ahorita colocarle recuerde que este la portulacaria afro no es una planta que sea tan exigente con iluminación más que todo si es la variedad también no necesita sol directo si se puede adaptar porque ustedes han visto pues las dos hermosas grandes que yo tenía en el invernadero estaban completamente adaptadas a la luz del sol pero hay que darle un proceso pero en este caso digamos no necesariamente tiene que estar en un lugar que le dé sol sino un lugar que sea súper iluminado y empiezan a tratar como desde cero pero si revise eso a ver si no son los dichosos me mató el saliste hola césar saludos saluditos el trae gracias por estar por acá luego a menos dice césar en las noti y se quedó por allí no sé vamos a ver si más abajo no dice algo tina tina dice hola saludos desde españa saluditos hasta españa gracias por estar por acá viéndonos y apoyando por acá el canal recuerden que si tienen preguntas pues trato de contestarles desde mi experiencia ya en el cuido de estas plantitas ya cerca de cinco años así que si por ahí tienen preguntitas de jardinería que vamos a ir viendo el chat y las vamos a ir contestando pero me alegra saludarles y desde tan lejos desde áreas de españa yo soy súper súper fan con españa todos los programas de españa y todo por ahí dice anne si cesar van a estar las temperaturas congelantes este fin de semana por acá también sí y yo estaba afligido pero por eso me traje todas las plantas mira aquí las tengo a la mano o le quería preguntar a alguien si era de esta planta que me estaba hablando que alguien por ahí me dijo cesar la plantas que están allí con puntas rosaditas no dijiste de que no la mostraste y yo creería de que sí porque éste es la viola les acuerdan que les enseñé dos la viola queen y la viola y no sé si a esta planta que se refiere y estaba revisando los mensajitos de la de la último vídeo que les que les subí al canal del blog y por ahí alguien me estaba mencionando que no había enseñado esa planta me dijo son varias que tienes por ahí de esas mire creo que de esta estaba hablando esta es la hechevería violet pienso que quizás de ésta la que si yo sé que no les mostré fue ésta que era la la tuxi turbi pero como ésta es así como que bien común entonces no se las quise mostrar ni les dije nada que había traído hechevería de éstas de la tuxi turbi pero ésta creo que fue que no mostré pero yo la mayoría de todas las demás yo creo que sí la he mostrado aquí las tengo mire a la par sólo de agarrar tengo acá en la entrada y tengo toda mi mesa de comedor está llena con todas las planas con el de las traje recordar acá por las bajas temperaturas dice loli estamos a 17 grados en canarias aquí está súper frío ahorita al mediodía y está a menos tres menos tres grados bajo cero y por la noche va a llegar a menos 10 hoy este fin de semana sábado sábado y domingo luego dice gladys hola césar me alegra mucho que todo esté bien con las plantas saludos y bendiciones bendiciones gladys vía real sandra sandra marcela dice césar con que puedo reemplazar la cascarilla de arroz o la pometina aquí no se consigue esos son los gustos los sustitutos que mencioné en el vídeo cuando les mostraba el del reto tres por tres que me hizo su jardín nena falla que le mostraba en la perlita pero yo sé que es bastante difícil conseguir perlitas en algunos países y los sustitutos que yo mencioné para la perlita pues era en la cascarilla de arroz justo y la piedra esa pobre que en este caso usted la ha llamado como poletina no sé si también podría conseguir por allí pregunte si hay lava volcánica hay lugares donde venden también la lava volcánica no más que sé yo que la venden en una presentación un poquito más grande lo que puede hacer si la puede conseguir aunque sea así un poquito más grande como un martillo o con algo usted le puede pegar y como es porosa casi como igual que la poma tina o digamos la piedra pobre que yo le llamo este es fácilmente de poderla quebrar entonces también pudiera conseguir también lo que es lava volcánica así creo que se consigue como lava volcánica y en la presentación así como un poco porosa igual que la poma tina o la piedra pobre podría ser otro sustituto y si no pues tal vez si se le hace más factible conseguir perlita la perlita pues la recomiendo al 100% porque esa es como que la que yo más he usado acá en mi cultivo que les comenté que se me hacía más fácil conseguirla aquí en eeuu pero todos esos que le acabo de mencionar como en la cascarilla de arroz o la piedra pobre o la piedra volcánica todos esos trabajan igual como que si fuera también perlita entonces si hablamos de esos cuatro productos son como que un sustituto de cada uno podría conseguir cualquiera de los cuatro y la función va muy bien en su sustrato dice mis y césar y entonces cómo podemos comprar y pagar bien yo voy a hacer un vídeo para la otra semana de irles mostrando no hablar tanta chachara sino de irles mostrando cada una de las plantas que voy a enviar porque ya muchos me compraron como les comenté al inicio muchísimas gracias porque ya plantas no hay de esta orden que traje pero si en tres semanas más voy a ir a traer más plantas este y voy a poner los códigos barras de código de mi whatsapp si me quieren contactar por whatsapp o instagram si me va a contactar por instagram o facebook si me va a contar contactar por facebook entonces pero eso es para hacer digamos ponernos de acuerdo cuáles plantas son las que va a querer cómo va a querer su orden y así ya les he comentado de que el estándar del envío hasta 10 plantas lo voy a dejar por 12 dólares eso es lo que he estado trabajando ya los últimos dos años que vendido plantas le he dejado un estándar de pagar 12 dólares por el envío y va a ser hasta un máximo de 10 plantas ya se quieren más de 10 plantas ya sería diferente el pago por el envío tendríamos que ver en el correo pero como les digo eso no es no es cuestión mía sino que el correo ellos pesan la caja vida en la caja y hacen varias cosas y para determinar cuánto van a cobrar por el envío este a los que quisieran más de hasta 10 plantas un envío por 12 dólares ya de 10 en adelante es de que a 15 plantas 20 plantas ya tendríamos de hablar de una caja más grande sería más el peso recuerden que estas plantas están súper grandes por ejemplo miren esta este agaboy de crisma esto está inmenso esto va a pesar adentro de la caja entonces yo quiero ver más o menos cuánto van a pesar estas plantas del correo cuando yo haga el envío para determinar cuánto el correo va a cobrar por ese envío pero estándar salga más o menos de 12 dólares por 10 plantas lo voy a dejar por el momento así como va a ser el pago usted no puede pagar cuando ya hablemos de su orden yo le voy a enviar a usted por el medio que usted me haya contactado un enlace para que usted misma desde su casa usted procesa el pago cuando ya usted haga el pago eso fue lo que hice ya con estas personas que voy a enviar el lunes sus órdenes hice con eso de ellos les mandé un enlace ellos se fueron al enlace y allí con todos sus datos información yo no veo esa información aquí desde casa usted lo hace en su casa a mí lo único que me llega a mi sistema acá sería que usted ya hizo el pago por esta orden entonces así vamos a hacer así va a ser el pago de aquí en adelante cuando las personas necesiten comprarme plantas a mí al final que ya tengamos su orden decidido que es lo que usted escogió las plantas que usted quiere cuántas quieren y todo yo le mando un enlace con el total de lo que hablamos ya de cuánto le va a ser digamos son 10 plantas y cada planta vale 4 dólares cada una pues 10 por 4 prácticamente 40 más los 12 del envío pues 50 y que 52 yo le voy a enviar a usted un enlace al chat donde estemos hablando ya sea por instagram por facebook o por messenger usted va a recibir ese enlace le va a dar clic allí la va a llevar al formulario que usted va a llenar para para autorizar su pago automáticamente cuando usted haga su pago aquí en mi sistema en mi computadora va a aparecer que usted ya hizo ese pago y pues yo le estoy confirmando para enviarle sus plantas eso es lo que hice ya con todas estas plantas que el dio que ya se vendieron de esa forma se hicieron los pagos vamos a ver a un me dice césar una señal en mi experiencia con los ácaros es que los las hojas se empiezan a caer de nada y no sé alguien me había mencionado los ácaros anteriormente arriba o fue así de que se le ocurrió por ahí porque en la última transmisión si vi de que habían personas que estaban interesados que habláramos acerca de los ácaros por eso fue que me dio la idea de querer hacer un vídeo con ustedes hablando de las enfermedades de las plantas cómo poderlas detectar y así y si eso que acaba de mencionar me es uno de las características que tienen las plantas cuando son atacadas por ácaro se le empiezan a caer sus hojitas de nada y por uno la revisa bien como le digo que los ácaros son unos organismos bueno una plaga que no son tan visibles usted no las puede ver con al ver la planta se ve la planta que está sana pero se le empiezan a caer las hojitas pero igual también eso pasa cuando estamos sobre regando la planta y la planta está en un sustrato por mucho tiempo con mucha humedad entonces hay que terminar ahí qué es lo que le está fallando a la planta para que la planta esté botando sus hojitas y usted sabe que el sustrato está seco y usted sabe de que no ha estado frecuentemente regándola y sus hojitas se le están cayendo de la nada este podría ser por por los ácaros sería uno de los primeros síntomas que la planta cuando es atacada por los ácaros pero déjenme en los comentarios si de verdad quieren que yo haga exactamente hablando quería hablar de la cochinilla algodonosa de la cochinilla lapa de los hongos del ácaro y cuál era la otra tenía cinco de cinco oye de los nematodos quería hablar de esas cinco plagas o de esas cinco enfermedades que llegan a nuestras plantas como es a las primeras digamos señales que está dando para nosotros saber qué es lo que tiene y qué debemos de hacer en el momento que nos damos cuenta que la planta tenga una determinada enfermedad así que estaba preparando pero por ahí sólo una persona me dijo si cesar estamos interesados a no saber que fue este ya mi ley ella dijo si cesar queremos hacer saber acerca de las enfermedades pero de ahí nadie más me comentó entonces este me gusta a mí ser como que ustedes se se integren y como no sé la palabra que usar a que digamos seamos como le pudiera decir que me gusta saber qué es lo que ustedes quieren como que si lo van a recibir bien y que los la verdad que no sé ni cómo explicarle pero quiero hacerles a ustedes partícipes de mis ideas y ver si ustedes están de acuerdo para poderlo llevar a cabo o tal vez es un tema que no sea interesante para ustedes y no lo quieren saber o ya lo saben la verdad no sé pero sólo una persona me comentó y por eso no me he animado a terminar de preparar este vídeo pero si esa era una de mis ideas hablar de todas esas cinco enfermedades que llegan a las plantas cómo detectarlas y qué hacer para prevenir y qué hacer para combatir las el caso por su planta ya está con esa enfermedad vamos a ver mis ideas dice yo quiero comprar pero como pago y cuando ya les expliqué cómo se paga y cómo se hace para ordenar y todo dice dice otra vez whatsapp por favor si yo les voy a hacer el vídeo para esta semana que viene tomó planta este de esta orden creo que ya no haya se vendieron todas pero cuando vaya nuevamente a atraer más planta en tres semanas pues yo voy a estar dando toda esa información con el whatsapp instagram y facebook si ahorita no tiene instagram y no tiene facebook tal vez algún familiar le puede ayudar para para abrirla porque para mí se me hace más fácil que me contacte por instagram y por facebook dice carmina hola saludito gracias carmina por haber llegado por acá carmina ramos me apoya y desde hace mucho tiempo muchísimas gracias por siempre estar por acá en el canal carmina dice buenos días césar qué lindo poder estar en un en vivo gracias y para mí también qué lindo poder tener por acá y poderle saludar carmina dice loli garcía claro que sí césar dice ya en si en nueva york otro vídeo súper interesante es cuando hablas exclusivamente de una o dos plantitas más cuando son muy parecidas pero diferentes a exacto también quería hablarles hasta la vez que traje todas estas plantas que le mostré la lilacina se me estaba ocurriendo hablar de las tres estas que se parecen que son súper idénticas se parecen bastante que la lilacina la lotus y la la polus esas tres plantas pues para mí se súper parecen bastante quería hacer un vídeo hablando de cada una de ellas viendo su diferencia y cómo usted puede diferenciar si es una lotus y es una lilacina o si es una polus tere bienvenida hola qué tal por ahí también le envié el enlace a tere estaba esperando acá con ansias que tere se conectara cómo está saludos tere espero que todo bien por allá con su invernadero ahí estuve viendo el último vídeo que subió que ya estaba trabajando que tenía mucho trabajo en el jardín pues sí este lo que sí no les mostré fueron estas creo creo que sí las mostré con el con el vídeo que hice con los miembros del canal pero con ustedes aquí donde está la cámara siempre me confundo el cenecio este serpe este sí no se los no se los mostré creo la vez pasada que estuve mostrando las plantas mira aquí dice donde está la cámara cenecio serpe mini blue este me encanta porque lo podemos usar para hacer arreglitos se crece así como tipo arbolito bien alto y también me súper súper encanta del que se enamoraron todos pero voy a volver a traer porque muchos se enamoraron de éste de éste este otro seno del style y se terminó también ya no hay así que los que todavía no hayan comprado plantas pues luego va a tener que esperar para el próximo orden que traigamos en tres semanas pero éste se terminó ya ya todo el mundo lo compró se enamoró se enamoraron como yo porque yo desde que lo vi también y dije yo ay no éste está lindo ese no lo tengo lo quiero llevar este vamos a ver quién más se conectó por ahí para saludarlos y gracias por haber llegado por acá te le dice llegué tarde pero sólo estaré un rato porque tengo que salir un saludo este que ahora es no no llegó tarde no con los con empecé la transmisión como a las 11 y 50 creo que vamos como 20 minutos y son las 12 pero de igual forma también sólo vamos a estar un rato por acá porque también yo me tengo que ir a trabajar ya saben que les digo que hago de la transmisión a esta hora porque ya como la una y así me tengo que ir para el trabajo y pues los que no se logran conectar yo sé que miran la transmisión grabada después yo les agradezco mucho mucho que cesar no me puede conectar pero aquí estoy viendo la transmisión así que muchísimas gracias a todos dice sandra sandra marcela sí señor césar hable de las enfermedades de las plantas yo empecé hace poco y mucho no entiendo me ayuda mucho la señora paqui gracias gracias y entonces voy a ver voy a terminar de preparar cuando yo hago un vídeo no es que solamente les ve yo sé las cositas que me han pasado a mí así un poquito puntuales pero igual para darles a ustedes una mayor experiencia con el vídeo también veo y averiguo y estudio las cosas ahí en cómo se llama en internet para poderles hablar y veo qué es lo que sí o lo que no para poder terminar el vídeo con ustedes entonces yo sé todo lo que me ha pasado a mí acá en mi verdadero con los hácaros con la cochinilla la cochinilla la para que ustedes estuvieron viendo la vez pasada las abortes yo no sabía ni tan siquiera que existía esa cochinilla la para ni sabía que era que les mencioné en ese vídeo a ustedes cuando lo hice y les dije que no sabí todo pero me lo estudié y todo y hace cómo se mira cómo se ve qué fue lo que yo hice ya les enseñé el resultado de cómo está ahora esa aborte ya libre de esa plaga y pues que ahí va muy bonita que ya se puso está bien hidratada cuando la plaga pues la estaba se estaba comiendo toda la savia de la planta pues se había puesto bien deshidratada y no prosperaba entonces pero ya lo pudimos arreglar los problemas con los hongos que ya saben ustedes que ya tengo un máster en hongos porque lo que sí más me ataca por acá en mi jardín es para la temporada esta de invierno ese montón de hongos pues ya siento que que me voy volviendo un profesional para atacar los hongos y pues en fin los ácaros y así pues todo ahí lo vamos a preparar este videíto dice loli sí que hable de las enfermedades vamos a preparar el vídeo dice ande claro que sí quiero ver ese vídeo de las plagas luego dice tere está perfecto gracias a dios y a mi esposo que ya menos a condición mejor ojalá espero que se vaya poniendo mejor todo en su invernadero carmina dice es que empezamos juntos por esta pasión tan linda que son las plantas luego dice pati saludos a esas bendiciones saludos pati desde donde nos está viendo la transmisión él se dice pues ya apárteme mi 10 plantas y ya están apartadas esa ya están ahí que salen el lunes no se preocupen el de mónica también bueno varios que están por ahí que ya porque también se recuerda que les dije que no quería enviar plantas porque las temperaturas estaba muy baja pero en realidad hay no lo traje por acá y quería tener acá a la mano para mostrarles compré el del plástico ese que trae como bombitas de aire no sé si ustedes ya han visto cuando se compran algunos artículos que los enrollan en ese plástico para como amortiguar mejor en el producto que va en la caja es un plástico liso pero allí tiene burbujitas de aire a mí se me hace que eso puede ser un poquito más térmico mi idea es en la planta en volverla primero en el algodón luego de algodón volverla en el papel del papel que yo normalmente uso cuando enrolla las plantas que voy a mandar y en esta ocasión terminarlo de enrollar con ese plástico que trae esas burbujitas de aire como para que sea todo más térmico y aparte por último pues el cartón donde va a ir en la caja pues yo sé que todo eso le va a proteger para que no tengan ningún problema y sus plantas le lleguen con bien a su destino así que esa es mi idea y por eso sí ya me decidí mandar esta semana todas las órdenes que ya ya están ahí que van a salir el lunes dice ingrid hola césar saludos ingrid hasta allá hasta argentina gracias por estar por acá tere dice suculentos saludos a todos aquí en el chat bendiciones se recuerdan que le digo tere por ahí tiene un canal así que si la pueden ir por ahí apoyar a tere para que todos nos apoyemos por acá hace trasplante muestra sus plantas y todo pues ahí nos estuvo mostrando esta semana los trabajitos que estuvo haciendo de las plantas que les sobrevivieron en esta temporada fría ya llegó edith saludito edith siempre me dice hola césar yo aquí en el trabajo siempre la veo a veces no comento porque estoy acá trabajando pero muchísimas gracias edith por siempre estar por acá apoyando el canal y estar siempre pendiente de los videitos un saludito y hasta su trabajo te imagino que está trabajando también tere dice entonces ya le mando mi lista y luego ya si dice gracias tere así que por allí vayan a visitar el canal de tere se llama tere y sus sueños suculentos se llama su canal así que pueden pasar por allá apoyar y todos los videitos que tere con amor nos va compartiendo este dos más si alguien tenía más preguntas pues por aquí estamos para contestarles a todos tengo todavía un par de minutos más así que aprovechen cualquier pregunta si ya sea del emprendimiento de la venta de las plantas ya sea de su jardín ya sea tiene alguna planta y que sólo la está viendo de reojo porque no sabe qué es lo que le tiene me puede más o menos mencionar los síntomas que tiene le podemos ayudar qué es lo que puede hacer con su planta o cualquier otra cosa que le que le contestemos por acá maría buenos días gracias por llegar por acá al chat dice hola césar bendiciones saludos desde ohio maría palmeros maría me compró plantas el año pasado creo que sí verdad y cuando yo vi que este decía que se llamaba maría palmeros decía le voy a mandar regalar una rosetita del sedum palmeiri porque su apellido se parece un poco al nombre de esta planta y así para que lo tenga y la verdad que al final no sé qué fue lo que pasó yo creo que no se lo mandé pero desde que vi el nombre de ella con su apellido yo dije le voy a regalar una su rosetita del sedum palmeiri para que lo tenga porque se le parece un poco al apellido dijo tere por allí bueno gracias césar más tarde miro la repetición porque ya me tengo que ir feliz fin de semana y bendiciones para todos feliz fin de semana tere gracias por estar aquí pendiente y pues no hay ningún problema ya cuando usted pueda pues vuelve a ver la repetición la grabación queda por ahí dice maría si está hermosa luego dice tere yo quiero ese palmeiri está muy lindo ese fue el que estuve trasplantando en la maceta colgante en el último vídeo que estuve haciendo esta semana y está bien precioso yo tengo varios ejemplares del sedum palmeiri y ese se pone rapidito grande y hermosa sus rosetas y hace un montón de colonias luego dice maría no me la mandó y no la tengo ahora en la próxima compra si este yo estoy ahí pendiente que quiero que mandarle uno de regalito digamos una roseta yo como les dije en el vídeo ese cuando la trasplante con una roseta que usted ponga en una maceta esa la llega a ver tres meses después y ya va a estar súper hermosa grande bien poblada y hace una gran colonia no más que le sugiero desde ya que la pongan en macetas colgantes porque se cuelga y se hace así bien hermosa me estaba diciendo yo pensé que se me había hecho etiolado no sabía que era de esa forma y no el sedum palmeiri es así se crece su roseta se va alargando se va alargando no es que se esté etiolando sino la forma de ella ya natural así es y crece como tipo colgante y da muchas rosetas muchas colonias y se llena la planta así que se ve hermosa en una maceta colgante dice carminia quisiera comprarles esas sus plantas pero vivo muy lejos en bolivia pero te mando buena vibra para que el emprendimiento te salga bien gracias gracias también yo sé que muchos de ustedes que están por nuestros países pues sé y créanme que de verdad que quizás sus vibras llegan por acá porque a veces creo siento que ustedes creen más que lo que creo yo mismo en mi mismo emprendimiento porque por ahí ya hubieron unos suscriptores que me dijeron dale césar adelante anímate que eso lo vas a vender como pan caliente y rápido a vender todo y créanme que fue tal y como me lo dijeron porque como les digo ya todas las plantas que tengo por acá prácticamente ya están vendidas todas y hay unas cuantas no les digo que el 100% de esta vendida y unas cuantas todavía que quedan por allí pero la mayoría ya tienen casita ya tienen designado para donde van a salir ya esta semana que viene así que muchísimas gracias a todos por ese apoyo tanto al canal como a esas vibras que me mandan desde sus países pues por allá carmina que está allá en bolivia saluditos y se reciben por acá y así sé que hay muchos en españa en honduras en puerto rico en panamá y en fin muchos muchos países que por allá pues nos mandan sus buenas vibras para que todos marchen bien tanto como en mi verdadero las plantas y en el emprendimiento también para vender todo ya si dice el cedo palmerio me floreció mucho y yo le podré sus flores y se llenó mucho su maceta ajá eso pasó el año pasado con ligo igual cuando floreció también le corté y se llenó todavía aún más y pues se puso eso que era un todo espectáculo en esa maceta no más que yo es primera vez que la pasé a la maceta colgante en el vídeo que vieron de esta semana él siempre le he tenido en una maceta así como tipo de escritorio o de mesa y ahí me di cuenta que empezó a crecer así como tipo colgante yo dije no esto lo tengo que tener en una maceta mejor tipo colgante para que crezca a su antojo y como quiera y que la planta la maceta pues se llene para todos lados y por colgante y por eso fue que lo hice la semana pasada este pues miren si no hay preguntas yo me voy a tener que ir son cortos los 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 en vivo que hacemos por aquí yo sé también que la mayoría está trabajando siempre casi me tengo que conectar a una hora de que son pocos los que pueden llegar al en vivo y estar por acá acompañándome pero sé que ya después más tarde lo que van saliendo de sus trabajos y todos se van conectando y van viendo lo que es la grabación dice maría vamos a ver yo debería de abrirse su tiendita ya el clima está bien ya no se daña la planta en el envío yo recibí una agaboy de romeo y me llegó perfecta sí como les comenté al inicio pues bueno no tan al inicio sino que a mediación la forma que estoy pensando de enviarlas ahorita que todavía hay frío pues me voy a animar como les digo ya todas estas que ya están vendidas que voy a mandar esta semana van a ser las primeras plantas que voy a mandar este año pero ya son varios paquetes que voy a mandar a partir de este lunes y pues espero que me funcione así enrollarla la planta primero en algodón después en papel y después de papel en ese plástico que trae las burbujitas esas de aire y pues después la protección de la caja yo sé que van a ir súper súper protegida y primeramente dios que sí que les van a llegar con bien a su destino mercedes dice hola césar dios te bendiga yo quiero matas bellas que están gracias gracias ahorita por el frío les estaba contando que me las he traído para dentro de casa y las tengo con luces led pero este más que todo va a ser este fin de semana que las temperaturas van a bajar a menos 10 va a estar entonces para recordarlas hoy viernes y mañana sábado me las traje a la casa pero ya de lunes en adelante creo que ya va a estar no tan caliente pero tampoco tan frío y la voy a volver a llevar a la guarida suculentera pati dice desde chihuahua méxico saludos césar también a los del chat así que de parte de pati saluditos para todos gracias pati por estar por acá y acompañarnos desde méxico saludos hasta méxico carmina dice sigamos charlando pues yo por aquí mientras me sigan haciendo preguntas o así pues aquí sigo charlando con ustedes ingrid dice buen fin de semana césar suerte con la venta gracias gracias ingrid por siempre está por acá pendiente de los vídeos y toda esa vibra que también manda desde argentina así que saluditos también para todos los de argentina este pues a ver qué quiere que les comenté que quiere el día aquí me tienen antes de irme para trabajar llevamos cerca de 40 minutos por acá pero voy a seguir un par de minutos más tiene dice gracias a ti no pues gracias a todos ustedes que están por acá y yo con gusto les voy compartiendo mi experiencia que voy adquiriendo con estas hermosas plantas dice carmina al respecto de las luces de crecimiento esas azules con rojo funcionan bien en mi experiencia si tuve de esas lámparas de rojo con azul pero en mi experiencia son más efectivas las que tienen la iluminación clara así como usted ve esta iluminación que hay aquí en este cuarto esta iluminación estos focos ya les he mencionado que son led son para crecimiento por eso usted ve veía todas las plantas que yo tengo aquí incluso hasta este lecho ya se los he mostrado voy a enfocar un poquito por aquí en el hecho ya les he enfocado varias veces este lecho que yo estaba pensando que si se iba a dar o no se iba a dar aquí adentro de la casa y miren ahí está más de hermoso se va poniendo cada día le voy a enfocar en la parte de allá atrás en esa esquina no sé si se ve ahí esa esquina mire todo eso que tengo ahí está pero se va poniendo precioso con esta iluminación que tengo por acá y bueno todas estas plantas que ustedes ven por acá detrás de mí y acá mire en mi jungla que tengo aquí a la parte también tengo todas las joyas aquí tengo tengo una colección como de seis diferentes clases de joyas bueno y en fin todas todas las plantas que tengo aquí en la casa se dan súper súper bien por la clase de iluminación que tengo son estos focos leds y si usted ve la iluminación no es ni roja ni azul sino que eso se llama espectro completo y la iluminación queda pues es bien clara es así como cualquier foco cualquier bombilla de dentro de casa que usted tenga puede parecer que que no sea para el crecimiento de las plantas pero mis plantas yo siento que están bien sanas saludables aquí dentro de casa porque todas las bombillas que yo tengo pues ya les he comentado en muchos vídeos anteriores que lo cambié por bombillas leds para crecimiento de las plantas y se llaman espectro completo entonces no son de las que solamente son rojo y azul tuve de esas que por allí creo que anda todavía la lámpara pero no vi muchos muy buen resultado con ellas así que por eso fue que opté mejor en comprar todas las bombillas con espectro completo para el crecimiento desarrollo y salud de las plantas vamos a ver dice camina qué tipo de luz le es es una bombilla es un foco creo que no tengo por acá la 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 caja no sé si es esa que sí creo que no pero se llama bio luz led bio de b y o bio luz led es así se llama así se llama la bombilla esa y dice que es de espectro completo para el crecimiento y desarrollo de las plantas yo lo ordené en amazon viene un paquete de la caja trae tres bombillas y pues ordené creo yo que como cuatro o cinco paquetes de eso así que todas las bombillas de toda mi casa las las cambié por esa bombilla se llama bio luz led b y o luz led espectro completo para crecimiento y desarrollo de las plantas ajá espectro completo así así se llama porque la luz roja y la luz azul creo 12 222 donde recuerdo muy bien pero creo que una es para crecimiento y la otra creo que es para no me recuerdo pero la no sé si la luz azul las hace crecer y la luz roja les hace no recuerdo que pero cuando le dice espectro completo quiere decir que va todo hay incluido en una en una sola luz led va todo para el desarrollo crecimiento fortalecimiento y no sé qué otras cosas más que las plantas necesitan para hacer su fotosíntesis de la forma correcta que ya la tiene que hacer y si yo le doy un recorrido aquí en todo mi apartamento ustedes va a ver de que no tengo buena iluminación de las ventanas porque las ventanas no son tan grandes pero como toda la iluminación es led en las bombillas en todo en el cuarto del comedor en la sala en la cocina en los baños y aquí en la entrada pues todas las plantas están más que saludables bien no sé si alguien tiene alguna pregunta más llegamos a los 45 minutos ya yo muy contento de estar por acá saludarles pero a veces como que se me va se me va la onda ya no sé qué más poderles contar así que si ustedes no hacen preguntas se hace como que un en vivo así todo todo aburrido que ya no hay más de qué hablar yo veo que ya se fueron varios también de todos los que habían llegado por ahí pues también ya no les pareció tan interesante la plática pero él se hace interesante cuando usted participa usted me pregunta y pues yo le contesto de mi experiencia y pues así le vamos pero si no me ha encantado estar por acá saludarles muchísimas gracias por todo ese apoyo y ahí yo poco a poco les voy a ir informando también de cuando tengo ese otro vídeo que les quiero hacer cuando vaya al invernadero grande que les dije que me invitaron a ir hasta allá a esa otra instalación que ellos tienen donde voy a ver qué belleza de plantas tienen también por allá y al mismo tiempo voy a aprovechar de traer una segunda orden para todos los que van a querer ordenar su plantita y mandárselas a sus casas así que este nada gracias por haberme acompañado el día de hoy y pues pasen un feliz fin de semana a todos y los vemos hasta el lunes así que cuídense hasta sus países y nos vemos hasta la próxima chaoli